Abrimos nuestra página actual y lo vamos a hacer en el restaurante Aydemar, que pertenece a Baños y Méndigo, pero que está en la autovía de San Javier, seguro que sí han pasado por ahí, lo recuerdan, porque está justo al lado de una gasolinera del mismo nombre. ¿Y por qué? Porque les vamos a contar lo que sucedía justo hace dos días, hace dos noches, eso que están viendo ahí. Son unos encapuchados que se bajan de una furgoneta, presumiblemente robada, y llevan unos marros de grandes dimensiones. ¿Con qué fin? Pues con el de romper el cristal de seguridad, un cristal bastante grueso, que es muy difícil de romper, por eso empiezan a golpearlo, incluso por turnos. Comienza uno de los encapuchados a golpear el cristal, y al poco tiempo, bien porque se cansa o porque se lo pide un compañero, no sabemos cómo se organiza este tipo de bandas, pues el compañero comienza también a golpear. Lo hacen hasta en 19 ocasiones, si llegan a seguir así, pues lo cierto es que hubieran roto el cristal, pero no lo consiguen. ¿Por qué? Porque en ese momento hay una persona que vive justo arriba, que es empleada del restaurante, que escucha todos esos golpes en el cristal y que les increpa. ¿Qué hacen ellos? Pues lo cierto es que cogen el marro, cogen la furgoneta y se van. Amarrazo limpio y lo hicieron, ¿cómo se dice? Papilla. ¿Por qué no entraron? Pues no entraron porque le lanzó unos gritos un muchacho que duerme aquí cerca, en el edificio de la gasolinera, y al lanzarle los gritos, sinvergüenzas, que tal, que cual, pues ya ellos se encararon a decirle a él, pero se ve que les dio miedo y se largaron, por si venía la policía, y se largaron al momento y lo dejaron ya casi preparado para entrar. Aquí estamos viendo restos todavía de los golpes. Claro, restos. Antenoche iban de 5 a 6 en una furgoneta, que es la primera vez que han venido en furgoneta. Siempre venían con un Mercedes o un BMW, una Audi, que diga, perdón, porque han sido varias veces las que hemos tenido antes de la pandemia. Claro, Juan, es que aquí, al lado de la autovía, tienen salida fácil. Muy fácil, muy fácil. Eso, desgraciadamente, es malo para ustedes. Claro que es malo, porque si ven venir la policía, que normalmente no la ven venir casi, porque viene muy poco, y ven que hay vigilancia, viene, porque ellos primero, por lo que se ve, preparan el golpe. Pues si ven que hay policía, que hay control, pero es que estos pueblos estamos muy alejados, ¿eh? Digo, aquí somos calle de Murcia para impuestos, a servicios los que nosotros pagamos. ¿Os tenían vigilados, Juan? Claro, son negocios que está el público, que el público viene, que viene, si como nos dicen los mismos clientes y amigos, dices, si a eso le habrás puesto tú cerveza, no me extraña. Bueno, está así. ¿Qué resignación? Pues mala. Mala. ¿Le da usted impotencia? Un chao. Un chao. No hay derecho. ¿Tanto trabajar, Juan? Para nada. Para nada. Pero bueno. Hay que seguir. No hay otro. No es para menos que Juan se sienta así, porque esta vez que le hemos contado, es la segunda en menos de un mes que intentan robar en el establecimiento. Lo cierto es que la otra vez sí que llegaron a entrar porque rompieron el cristal, rompieron también esa puerta. Lo mismo, con un gran marro, pues golpearon esa puerta de manera bastante endeble, le dieron una patada y entraron justo a ese despacho. ¿Y todo para qué? Pues para llevarse atención a qué botín. Se llevaron dos bolsas cargadas hasta arriba de monedas que pertenecían al bote que iba destinado a los camareros. Lo habían contado el dinero, lo tenían todo preparado para hacer el reparto justo al día siguiente, y no llegó ese momento. Se llevaron esos 3.000 euros que habían dado los clientes de este restaurante para los empleados. Ya entraron, y ahora lo podéis ver en las cámaras, ya entraron hace aproximadamente un mes, entonces sí se llevaron. ¿Qué se llevaron entonces, Juan? Se llevaron justo, justo, parece que, como dicen, que lo sabían. Se llevaron justo, justo dos bolsas de monedas que habían contado la tarde antes del bote de los camareros. Que por un motivo u otro llevaba tiempo sin contar, y lo contó Ron, y me dice mi hija, dice, ¿esto cómo lo vamos a repartir? Digo, pues mañana que está Pepe. Pepe es un camarero que lleva ya treinta y tantos años con nosotros, y sabe lo que tiene que hacer, y hace el reparto, para cada uno lo suyo y tal. Entonces, pues nos da una confianza. ¿Cuánto había en esas bolsas? Pues aproximadamente unos 3.000 euros. El contento de todos los obreros. ¿Y más cosas se llevaron, lotería o algo? De nada, este viaje, nada de nada. Ni tocar. Siempre hay cosas en la oficina, ni papeles, ni nada, de nada. Directo a por eso, no. Primero, intentaron abrir la persiana de las máquinas tragaperras. Como natural, tiene llaves. Entonces le dieron unos marrazos, que si queréis podéis verlo, está por allá, y se fueron directo a la oficina. Dos marrazos a la puerta, lo típico, porque no es la primera vez, la patada, y va adentro. ¿Esta es la puerta que reventaron? Esta es la puerta que reventaron. Y esta... Esto lo encuentran fácil. ¿Cómo trabajan? ¿Con qué le daban? Con un marro. A ver. El marro y después la patada, la típica patada, porque van preparados y va adentro. ¿El marco lo despegaron y todo? El marco arrancó, pero... ¿Y aquí dentro estuviera un poquito tiempo? Nada, entrar, cargar y salir corriendo. No tocaron nada. ¿Las bolsas estaban aquí? Debajo de la mesa escondida. Algo sabían, ¿eh? Parece. Pero claro, pues están controlando. Es que es un sitio público. Si es que aquí está, la gente está en la barra tomándose un café y no sabe si ha venido a tomarse un café o a controlar. Porque es difícil, es que no lo pueda, es que está así y ya está.